Hidalgo Noticias MX presenta. Buenos días, presidente. Ayer el Senado aprobó la revocación de mandato para el 2022. Saber si usted está de acuerdo con esto. Se pusieron algunas condicionantes entre ellas, que no sea usted directamente quien lo solicita, sino el 3% de la población. Saber si usted está conforme con esta decisión y qué opina de que finalmente se dio ya esta aprobación. Bueno, la verdad es que la oposición, en este caso, bueno, no voy a mencionar los partidos, pero bueno, ahí se los dejo de tarea. No quieren la democracia participativa, son bien antidemocráticos, con todo respeto. ¿Cómo no van a querer la revocación del mandato? Si es una práctica fundamental de la democracia, si el pueblo pone y el pueblo quita. ¿Por qué tantos obstáculos, por qué tanta tardanza en aprobar que a mitad del sexenio se le pregunte a los mexicanos, ¿quieres que siga el presidente o que renuncie? ¿Por qué? ¿Por qué se oponen a eso? No tienen vocación democrática. Y ahora que aceptan, pero con condiciones. Primero, tres por ciento del padrón. Estamos hablando de que hay que reunir. Si el padrón es de 85 millones de mexicanos, sería como dos millones y medio de firmas. ¿Por qué tanto con un millón, que la pongan más sencilla, cuántos se requieren para hacer un partido político? ¿Lo mismo? Creo que no. ¿Sí? Sí. Entonces, que consideren eso, que faciliten las cosas. Segundo, imagínense, están mandando la elección, la consulta para la revocación del mandato político, hasta febrero del 22. Es mucho, pero no porque sea mi caso, sino porque aguantar tanto a un mal gobernante. Ya en dos años se sabe, hasta es mucho, hasta menos. Imagínense si se tiene que estar esperando tanto tiempo. Entonces, mejor el 20 de noviembre del 21. Bueno, pero aún con eso yo acepto, acepto, porque lo importante es que quede establecido en la Constitución, el procedimiento, es que si no sólo es un enunciado más el que el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, es un asunto de principios, sin aplicación práctica. Entonces, ojalá y puedan reducir el porcentaje y hacerlo en menos tiempo, pero si no, que se apruebe así, digo, yo no me opongo, yo lo que quiero es que exista este procedimiento.